2 de los placa villa y otros poderes de la disformidad poder fuerza visión del futuro bla 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 etc roberto guilman es el premio me interesa me interesa mi cama yo tengo cama pero no tengo el sepante así que está jodido y like quiero suscribirse para poder marcar un ataque en algún día señor un día gobierno pusimos un vagón de sólo mujeres en el metro para evitar el acoso el vagón de mujeres con las guapas bien es muy seguido por aquí un paso en el ley en el en señores el de amigos todo el humor disco brown y es mi respuesta especial yo diez minutos pues ese bravo estaba algo algo tocado algo tocado foto de tinder toda bella y preciosa foto en persona no joda por lo demás de uno te decepcionó cuando se encontró con lo de tíder o le sacaron los órganos pero tinder una mierda si eres mujer consigues a quien tú quieras eres hombre tienes que pagar la deuda de un auto que me robaron mi sueldo y si con ninguno de punto sea el terror en el auto y tienes que seguir pagándolo no te equivocas de un vídeo en medio de la exposición profesora porque tienes una computadora y mejor dicho porque tiene eso de ustedes bueno les voy a votar gracias en la liceo una vez llevaron una computadora para la de nuestro grupo la computadora para una exposición usted tendrá y varias personas pusieron cuando no tocó a nosotros mismo la tipa en su propia computadora terminó abriendo una carpeta que no y verga ya había dicho del arco el arco y mucho de paz y nos cagamos de rezar como el día completo con lo que es un texto en el salón cuando tu esposo llega a pimparlo y en tomar porque hay más de uno se cuenta que así fue que le montaron los cuernos más que al toro el ley te voy a castigar el nombre de la luna coño de tu madre usted puso se puso muy caraqueña la arena la causa alguien que tengo el publicio ocho banco personas hipoteca de 60 años y 15 por ciento y terreno o la tremendo robo y los bancos son conmigo pero ahora tengo suerte buscar otras no me la quieren dar cuando por fin puedo ver que mi novio se come las tres piñas por semana que le dije señores que como sabe esto o porque le gusta es breve en el útero espero que me toquen buenos padres es padre ay no todo como pareja verga ya sea el argentino y lo uruguaya promedio y verga pobre pobre bebé señor hacemos por él lo cuento un chiste y nadie a mi alrededor se ríe de lo que es realmente ahora ruta reforio y por ciento chiste el chiste post in ciento chip posting y de reliquias y objetos que nuestros antepasados para evaluar sus mayores conquistas victorias y yo tengo una play 2 slim y y nunca puede comprar esta mierda eran carísimos carísimos o sea el dólar a como cinco bols y recorran 300 por una de estas 8 vegas y bueno los tiempos aquellos chicas de 17 que creyeron sin papá chico de 17 que creyeron sin papá bueno se te carga tremendas piernas el nombre y si muy muy f por la pica o la chica que tras para way celular y cartera que dejó el celular y la cartera en ese momento de estar lo mirado lo mirado y plomeado pero sobre más épico de la historia y si verga yo te recuerdo yo bien de horas en esta mierda sea épico épico hay una madera y esta vaina una señora que sale de la nada como se te ocurre besar a un menor eres una salta cuna el salvavidas hay mira y seguro en la señora era una señora que se pone a tomar una esquina a mirarse la juvia mientras los hijos están golpeándose por otra gente robando o quién sabe qué pero cuando alguien le pudo igual igual y la tipa de teletransport saldí para cuenta en china y aparece aquí al instante pero cuando estemos de una vaina mal ni por coño llega tenía que ser latinoamérica bueno todo esto es que el cari enseñó en la cara el estado con los estudianos el resto del año mi cara cuando veo un maracucho fue en su jaula cuando es diciembre gracias por las gaitas te quiero mucho para que yo soy soliano y no me gusta la calle si es simple lo dije y lo tenía que decir y se dijo mujeres los hombres no saben cómo tocaron las mujeres miren si usted nunca practicó obvio que usted no sabe tocar un coño no importa que sea no importa lo que te toca antes si usted nunca practicó obvio que a la primera le va a tener que salir más que no nos hagan ilusión cuando contra la pareja perfecta pero ya tiene las pared cosas de la vida china censura la sangre y change of man y bueno es china o sea obvio que también respalto pero dice menos que lo de ellos que me lo creo que naciendo china hola soy tímida el distrito y está atrevida y si ese capítulo fue de boncos señores o ya hizo manco yo no sé cómo coño change of man no es popular en japón el anime como coño no es popular en japón los japoneses no lo entiendo hay veces que no lo entiendo cuando ya 2 de enero de 2003 y aún no se terminó el recalentado a latinoamérica del recalentado dura como un mes completo así que los días no trabajamos latinoamérica leyendas urbanas de latinoamérica hola señorona el portero y el chupacá brazo aunque no aquí falta en latinoamérica que la dama roja contento la dama roja era una bendigua de caricias que se enamoró de un cliente pero la esposa al cliente fue el majo al cliente y la maturita entonces ahora es un alma en pena que viste de un vestido de rojo negro y para tu visión tiene la apariencia perfecta y cuál es el truco básicamente hablas con él un rato y te la llevas a la cama y qué pasa y lo hace con ella y le gusta y le disfruta de la suerte el resto de tu vida sin importar que pase porque adverte ahora y lo hace con ella y no le gustó porque te vas a morir de una enfermedad lenta dolorosa para sufrir de agonía y vuelves en el contexto más que todo para la tipa viste de rojo con negro un vestido rojo con negro y tiene la apariencia que más te gusta o sea que si tú estás con un amigo y a ti te gusta técnico vato tú lo vas a ver como de vio vato pero si a tu amigo le gusta la aclí de gen chin y para la ver como la actividad en chinito pero con el vestido rojo y de 10 simple se cura está dibujando cada vez más pequeña las bragas de mizuki más y te quería agarrar puerco bueno y bueno no recuerdo dónde era esto pero y en verdad es verdad como un mañanero no vas a llegar tarde a la reunión porque llega 50 minutos tarde el año justamente por 50 segundos ni se van a dar cuenta él y más nada o sea él y más nada quien sabe para que esa va a ser la última que lo va a poder hacer siempre dice a ti no que va a llegar a la reunión un loco se va a enojar y sacar un árbitro a meter dos tiros nadie dice que no va a pasar pero es posible y decir cuando el personaje del anime se va a volver loco el ángulo de las ciertas ángulos estangó el ángulo de las dimensias por un momento vi a jeff de killer bienvenidos a juegos mentales para él no hay no no vaina me voy a la cabeza ubicó gold break no se inglesa así que no se los dos años dos años tres episodios bueno quien te dice a ti que no pasaron tres años de sus puntos episodios no me dice nada lo champú hoy tipo champú parís para el pelo maltratado y sin vida sin futuro roto y una decepción absoluta para la familia y verga así o sea el champú que mala insulta el champú que ya es por el champú hice cabellos maltratados sin amor sin pareja soledad y sin dinero y desesperación ella loco y si usa oh my god much natural light o sea amo la luz natural de eso pese y no sé inglés pero mejor todo van a cagar robándico y a menos de pocas de los antibalas médico estadounidense esperando a que los padres de llorar por el accidente de su hijo para decirle que la factura son seis mil dólares hasta de nuevo ya está unido la mentira una mafia 10 simples a medida que se llama maría josé el pana que se llama josé maría no 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 un curso y ahora latinoamérica ser demasiada latinoamérica visión imposible ponerla un busque raro yo no vi estas de esta admisión entonces yo no la vi pero si triste verdad es imposible sin plata es imposible van de avatar el último maestro del aire cuando miran lata como es como como en el sector bajo de pájense no no no